Muy buenas mis guerreros y mis guerreras, soy Guerrero81 y en esta ocasión os quiero enseñar a cómo transmitir en KIT. Bueno, sería muy sencillo. Primero iríamos a la plataforma de KIT. Este sería mi canal. Este es mi canal. Vamos a darle una vez hacia atrás. Aquí lo veis bien. Aún no le he puesto el banner porque me hice la cuenta ayer, entonces estoy en ello. Este tampoco será mi logo definitivo. Y deciros, por ejemplo, este es mi canal de KIT, de la plataforma KIT. ¿Cómo transmitir? Pues hay que usar la clave para ponerla en el OBS. Entonces vendríamos aquí, vendríamos a poner de control, ¿vale? Y ahora aquí en la izquierda, veis que pone ajuste, la ruletita, pone ajuste, le damos ajuste. Y le damos a clave de transmisión, ¿vale? Esta sería la clave que tienes que poner en el OBS, pero os voy a mostrar cómo se pone. ¿Vale? Vendríamos aquí. Tendríamos que venir ajustes, ¿vale? Y a emisión. Le damos a emisión y lo tenemos que poner en personalizado. ¿Por qué? Porque como es una plataforma nueva, todavía no está aquí. Por ejemplo, tenemos Twitch, YouTube, Facebook, etc. ¿no? Twitter y tal. Pero no tenemos eso. Entonces le damos a personalizado y se nos pondría así. ¿Vale? Entonces, esto lo puedes poner más chiquitito. Aquí, lo pones en un ladito. Sería tan sencillo como aquí en esto blanquito de aquí es la URL, ¿vale? La copias, ¿no? Y la pondrías aquí, en servidor. Y la clave, más de lo mismo. La copias y la pones aquí. ¿Vale? Esa sería la forma. Entonces, una vez hecho eso, le darían a aplicar y a aceptar. Y ya simplemente transmitir. Y ya estáis transmitiendo en kit. Es algo sencillo, no es muy complicado. Pero bueno, cuando no lo sabe y lo hace por primera vez, pues cuesta un poquito más. ¿Vale? Y nada, os invito a todos y a todas que os suscribáis a mi canal de kit. Donde quiero empezar a transmitir y a ver qué tal esta plataforma. Pues lo que me han dicho es muy parecida a Twitch, ¿vale? Así que yo lo voy a intentar. A ver, yo transmito en YouTube. Que me va muy bien YouTube. Pero bueno, por probar no se pierde nada. De momento tengo cuatro seguidores. Si ustedes me quieren seguir, pues se agradece mucho ese apoyo. Y nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Un saludito y hasta la próxima. ¡Chau, chau!